Me parece que tenemos al aire a Javier Paz, dirigente del Gremio de la Seguridad Privada. Javier Paz, ¿estás conectado? Sí, 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 estoy conectado. Buenas noches, buenas tardes a los compañeros, con la recarga, con el maestro Joté. Y la verdad que para mí, señor, participar en tu canal, vos sabés que te vengo conociendo hace años, nos conocemos, militando dentro de lo que es la parte nacional y popular. Tuve mucho tiempo trabajando en San Martín, trabajando con Luis, estuve en su momento militando. Y bueno, ahora quiero contar la verdad porque muchos no conocen la actividad nuestra, la actividad de seguridad privada, que es una actividad muy empobrecida, con salarios muy pobres y con empresarios y medios sindicalistas que tratan de explotarnos cada vez más. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es eso, Javier? No es que es fácil, no. Nuestro invitación sindical es hace 40 años. Y hace 40 años me extiendo un secretario general, un señor de secretario general, que se llama Ángel García, que hace 40 años sigue siendo secretario general porque, bueno, lamentablemente nunca ha ido de una posición, nunca dejó de hacer una posición. Imagínate que él depende de las cámaras empresariales, que las cámaras empresariales son empresarios oligárquicos que normalmente hacen, obviamente son manejados por distintos grupos empresarios. ¿Ustedes se están constituyendo como una agrupación, como una lista? Nosotros somos el bloque sindical, somos dos agrupaciones que se juntaron para darle el atacaste, o sea, veníamos en la segunda puerta de él. Y lamentablemente nadie nos escucha porque estamos trabajando en pulmón, estamos trabajando con compañeros en la calle, militándonos en la calle, y la gran verdad de esta realidad es que, bueno, que atrás de todo este operativo, porque es una operación de empresarios, hay un gestapo pro que está manejando. Y ellos están tratando de que nosotros no avancemos. Cada vez que nosotros avanzamos, cada vez que nosotros tenemos que nos movemos a pintar, ellos nos frenan de alguna manera. Eso de gestapo pro, contanos un poco más. Bueno, usted sabe que la gestapo pro se realizó. Imagínese, el sindicato de seguridad fue intervinido en la obra social por un mal manejo del sindicato de este señor García. El compañero Alberto Fernández le interviene en la obra social donde había más de millones y millones de dólares que nunca aportó, que nunca había un beneficio. Hace una vez, anteriormente, fue el gobierno de Macri fue intervinido en nuestro sindicato. El oficial, ¿no? Fue intervinido. Donde aparece el señor Castro, el señor Boninza, y después se dio un video, ¿se acuerdan del ministro Troca? Que se ve que juntando plata, ¿se acuerdan? El que jugó ese video. Que se ve que se dan unos maletines. Bueno, este video se hizo dentro con la gente que interviene en la seguridad privada. Imagínese el negocio que hay. El negocio que hay atrás de esto. Y la verdad es que nosotros nos hemos escuchado. O sea, nosotros no nos dan la oportunidad de contar la verdad. Por eso yo me tomé el aprendimiento de contar la verdad. ¿Qué negocio hay atrás de esto? Entonces, esta gente, que imagínense que toda la campaña de 2015 de este muchacho, el homagor de reposera del señor Macri, la financió en tres empresas de seguridad a la campaña. La financió. La empresa Murata, la empresa Bristol, y la empresa, no me acuerdo la otra, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Es una empresa empresa de seguridad. Se financió en la campaña a este señor. Sí. Ahora, hay que volver los favores. ¿Me entiendes? Hay que volver los favores. Obviamente que todo esto lleva a precios sindicales, a compañeros que están siendo nosotros, que somos una agrupación. Imagínense que venimos ya hace años trabajando, pero ahora nos unificamos junto a Bloque, junto al compañero Derey de Riquelme y Cristian López, y ahora nosotros somos los malos de la película, porque obviamente nosotros queremos llevar la verdad. Un dirigidor de seguridad actualmente está ganando en mano 55.000 pesos. Imagínense que el premio de seguridad nuclea alrededor de 250.000 o 300.000 trabajadores en el país. O sea, hay 300 vinculadores pobres que nos llegan a la canasta básica. Ah, quería hacer una breve consultita, si sos tan amable. ¿Hubo una paritaria ahí algún tipo de... Y si hubo una paritaria, ¿cómo se desarrolló eso, digamos? ¿Hubo algún tipo de aumento con respecto? Sí. Sí, hubo un aumento que la verdad que es un aumento pasastresco. Es un aumento que nos dio en cinco cuotas, que finaliza el abril de 2023. O sea, el aumento nos gana ahora, nos gana ahora, este mes, nos gana dos meses como no remogativo, una cláusula de 20.000 pesos no remogativo, y recién los aumentos empiezan a incrementarse en julio. Javier, me parecía muy importante, Javier, que ustedes puedan tener un espacio para decir su verdad. Y bueno, queríamos realmente escucharte, saber la realidad de los trabajadores de la seguridad. Ya estamos cerrando el programa, y bueno, te agradecemos muchísimo la participación. Sí, sí, la verdad que... La verdad que me gustaría, como te lo dije en otro momento, poder hablar, desplazarme más, y si querés, por ir al programa, y contarte la verdad, porque nosotros queremos que por lo menos el gobierno o el Estado nos dio una mano, porque lamentablemente estaban pasando por aprietes de todo tipo. O sea, en la calle, a los militantes, a los trabajadores, y la parte económica. Porque todavía sigue este muchacho federal de la Alquía, a través de los jueces corruptos, que le dieron un fallo de una corte en la cautelar, para que siga siendo secretario general, porque para ver que estos jueces son los mismos jueces que sigan toda la campaña del gobierno anterior. Son los mismos jueces. O sea, son los mismos jueces que... Claro, claro. Y bueno, es muy interesante, y bueno, la oportunidad siempre de los sectores populares de poder expresarse, de poder dar su opinión sobre las distintas cosas. Te agradezco mucho nuevamente. Está este micrófono abierto para cualquier otra intervención que quieras hacer. No sé, Juanjo, si querés hacer alguna otra... No, no, ya estamos casi sobre el cierre. Eso te quería que te convocamos para otro próximo programa. Lamentablemente, entre una cosa y otra, se ha ido el tiempo, y en cualquier momento ya estamos finalizando. ¡Muy bien! En el cual puedas expresar algunas ideas, y también contarnos cómo va el desarrollo de la interna de ustedes, bueno, a ver de qué se está tratando este, digamos, esta situación grave que están atravesando. Sí, es una situación de emergencia que estamos pidiendo todos los trabajadores que nos dieran a mano dentro de los desarrollos sociales o económicos, y también que el gobierno lo escuche, que lo escuche, porque sea una vez que el ministro de Trabajo no se escuche, y que nos diga, que nos diga, que corte este tramo, porque es el cordón numilical que tiene este señor García, que lo único que hace es despenestrarlo, humillarlo, y cada vez que hay una palitaria nos humilla cada vez más. Gracias, Javier. Gracias, buenas noches. A favor. Gracias. 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 Gracias.